Hola, en este vídeo te voy a enseñar un masaje que vamos a hacer en la rodilla para cuando haya tensión y para cuando haya dolor. Lo primero que vamos a hacer es, con la eminencia tenar, con la base de la palma de la mano, de las dos, vamos a ir haciendo un masaje así, alrededor, por la parte tanto interna como externa de la rodilla. Vamos a ir masajeando. Si quieres echar un poquito de crema o un poquito de aceite, pues va a venir muy bien, pero es con esta parte de aquí de la mano. Así, vamos haciendo círculos para quitar tensión de esa parte. Ahí estamos, pues, bueno, un tiempecito. Luego, lo que vamos a hacer con los pulgares es, bueno, tenemos la rótula, ¿no?, que se tiene que poder mover, como veis, a un lado y al otro. Pero, si esto se dificulta, pues vamos a ir con los pulgares, primero uno y luego el otro, también rodeando ese hueso. También de esta forma, pues aflojando, liberando la tensión, ligamentos, tendones, uno. Y luego el otro, también lo podemos hacer con los dos a la vez, ¿de acuerdo?, con los dos a la vez. Lo hacemos también un tiempo. No hay que hacer mucha fuerza, ¿eh? Vamos a ir masajeando. Y luego vamos a terminar masajeando también los ojos de la rótula, ¿eh? Los ojos de la rótula, está lo que es el hueso, por debajo tenemos que localizar, hay dos grandes oquedades, se llaman así, los ojos de la rótula. Aprieto, hay dos, y voy a ir masajeando también, ¿eh? Y esto me va a ayudar a quitarle tensión a la rodilla, si tengo dolor también va a disminuir. Lo puedo hacer durante el día, las veces que lo necesite.